Este juego es genial, permítanme hablarles de este juego y por favor no salgan de este video porque créanme que este juego vale muchísimo la pena. Estoy hablando del Señor de los Anillos Return to Moria. Básicamente el retorno a Moria en la cuarta edad del Señor de los Anillos. Les voy a decir algo, no pensé que iba a ser tan genial el juego. No lo pensé, sinceramente no lo pensé. Estaba jugando a Space Marine, dije voy a destruir enemigos en Space Marine, no me quiero meter en un juego complicado en el cual tenga que construir y todo, pero miren, acá estoy entrando a las minas de Moria después de haberme caído en la montaña y mirando para abajo, que ahora ya tengo el camino, pero antes no estaba el camino iluminado, era todo oscuro y no sabíamos para dónde teníamos que ir porque estoy jugando con varias personas el juego. Marcamos el camino con iluminación porque si no, no se ve absolutamente nada, hay que tener una antorcha y encima te atacan orcos en el juego constantemente. Y uno tiene que ir avanzando con pico y espada y hacha y construyendo cosas y abriéndose paso hasta el interior de Moria, básicamente, de las minas. Y hay un montón de cosas derruidas que se pueden utilizar para agarrar materiales y construir más cantidad de cosas, construir armas, construir refugios. Ahora claramente bajar por acá es fácil para mí, pero la primera vez que lo hicimos fue extremadamente complicado porque no sabíamos para dónde ir porque no se ve absolutamente nada, teníamos que tirar bengalas para todos lados. Y hace el juego una aventura. Y eso es lo que quiero mostrarles, no hacer un review del juego, sino mostrarles la aventura que es este juego. Porque es un juego doble A, no tiene el mejor combate, acá van a ver contra orcos, no tiene el gran combate, no tiene las grandes cosas, no hay una progresión de personaje, no hay nada especial en el juego a términos de que realmente sea algo increíblemente único, a pesar de que está yendo para la miércoles porque se lo ha grabado mal. Pero bueno, no tiene nada especial el juego a términos de cosas que tengan sistemas muy avanzados, que se sientan muy muy bien, pero el balance del juego, la ambientación del juego, a pesar de que no tiene los mejores gráficos, está muy bien. Ven, acá está completamente oscuro porque no tengo, saqué todas las antorchas que puse para recopilar la madera que necesitaba, pero dejé mi base armada. Y de vez en cuando en Moria vienen y te atacan grupos de orcos cuando haces mucho ruido. Como pueden ver acá en la base, tenemos toda la parte de construcción. Hice esta tarima alta para poder disparar con flechas o con ballesta, a los enemigos que se aproximan porque de vez en cuando vienen enemigos, e incluso trolls a atacar la base. Y la verdad es que el combate no es el principal tema del juego, sino resolver y sobrevivir, alimentarse. Y no me gusta mucho alimentar, les digo, no me gustan mucho esos juegos que tienen la sed, tienen la alimentación y todo ese tema. Pero la verdad es que en este juego lo puedes setear más o menos para que tengas que comer de vez en cuando y el resto es básicamente construcción y avanzar. Y es un sandbox, es decir, tiene una campaña, pero no hay nada que nos diga dónde ir. Recopilamos materiales, como pueden ver acá, y construimos las fortalezas de la mejor forma que nos parezcan y no hay una forma, no hay una forma clara de construirlas, no hay una forma que nos digan esto se hace así o esto se hace así. No, no, lo inventamos nosotros a medida que avanzamos. El juego tiene un montón de sistemas y un montón de cosas para descubrir. De hecho, tenemos minas de carbón, tenemos minas de metal, donde conseguimos, tenemos que hacer un horno para básicamente sacar ese metal, extraer, convertirlo en lingotes. Pero la parte que más remarco, todo esto es un lugar donde atravesamos con el pico y seguimos avanzando básicamente y tenemos que descubrir, porque tenés que ir por 20 lados diferentes hasta que descubrís cuál es el lado que realmente tiene lo que estás buscando. O sea, a veces materiales, a veces sea un camino que no te esperás que aparezca. De hecho, ahora estoy yendo hacia un nuevo camino que de repente en toda esta mina demoria. Dije, ¿qué me puedo encontrar? Abrís de repente un lugar, y cuando digo abrir me refiero a que hay lugares para romper, que son más fáciles de romper, y rompes ese lugar y abrís el lugar y te encontrás con algo completamente nuevo. Pero lo importante es la aventura del juego. Esa es la parte que nos tiene a los que estamos jugando, porque se puede jugar hasta ocho personas. La parte de aventura, ver zonas oscuras y no saber qué hay y explorarlas. De repente llegar a un lugar y encontrarte un montón de arañas que se espantan con la luz, por ejemplo. O encontrarte un campamento orgullo y decir, no, vuelvo para atrás porque me van a hacer pedazos. Explorar y encontrar cosas raras o materiales raros, e incluso artefactos raros. Y a veces te encontrás con problemas que tenés que solucionar, y no sabés para qué los tenés que solucionar, pero los tenés que solucionar. La parte de meterse en una caverna oscura es como la mazmorra. La mazmorra. Si ven acá, en una habitación entré y de repente me encontré con toda una mina de cuarzo que no se veía el fondo. Todo eso que ven esas luces son el camino que hicimos para bajar. Pero cuando llegamos acá dijimos, ¿qué es esto? ¿Es una habitación más que tiene un centro oscuro en el cual no hay que caerse? ¿O hay que investigar? No lo sabíamos. Sinceramente no lo sabíamos. Y nos dimos cuenta de que podíamos reparar esto y reparar unas escaleras básicas. Entonces empezamos a bajar porque dijimos, capaz hay algo. Pero ese es el tema. No hay un punto de indicación que nos diga, claramente tienen que ir por acá. Y ahí radica la aventura. Y creo que muchos juegos perdieron la idea de aventura hoy en día. Algunos juegos la tienen, la tienen, pero no en el nivel de sandbox de este juego. Y por el nivel de la libertad que nos permite el juego. Es un juego para jugar de forma tranquila y relajarse. De forma muy inmersiva. Porque este juego es muy inmersivo. Escuchamos una lista de música o lo que miércoles sea. Y lo que tiene es que tenemos que hacer saltos como este. Acá nos pasó que hicimos el salto por primera vez. Y dijimos, ok, no podemos volver. No podíamos volver. Entonces, era, ok, tenemos que seguir bajando hasta encontrar algo. Y lo que veíamos era oscuridad absoluta. Y no solo eso no teníamos recursos. Decíamos, tenemos suficiente madera, tenemos suficiente para hacer un campamento, comida. Bueno, estas tarimas que hicimos, las fuimos construyendo de a poco. Y las hicimos de modo que podamos subir. Porque no sabíamos si íbamos a poder volver. Entonces las hicimos de modo que podíamos subir. Y eso se veía todo negro. O sea, que no sabíamos por dónde teníamos que bajar. De hecho, hay muchas formas de bajar por este lugar. Encontramos nosotros un camino. Pero hay varios caminos y varias opciones para bajar. Pero lo tuvimos que ir creando. Y ahora veo toda la creación que hicimos. Y realmente se ve épica. Porque es recontra fácil. Me ha pasado que he llevado a otros amigos que se hacen un enano. Y bajan con nosotros. Y es simple para ellos bajar. Pero a nosotros nos llevó horas. Y tirar cantidad de bengalas para encontrar todo esto que están viendo ahora. Y es una bajada sin fin. Que encima nos empieza a agarrar hambre. Nos empieza a agarrar cansancio. Y la oscuridad también te daña la oscuridad. Entonces hay que poner luces. Hay que evitar la oscuridad. Hay que evitar los bichos. Las arañas que atacan. La aventura de este juego realmente es impresionante. Es como pocas cosas que he visto. Hay juegos que tienen una aventura que son... Que están como armadas. La aventura como jugar... Sé que no tienen nada que ver. Pero jugar God of War. Jugar Horizon Zero Dawn. Son juegos que... Son juegos de aventura. Son un viaje en el cual uno combate. Explora. Descubre lugares nuevos. Pero en este caso es una aventura de supervivencia completamente libre. En la cual tenemos opciones de hacer lo que se nos antoje. Y resolver los problemas como se nos antoje con nuestro propio ingenio. Y no hay una forma de resolverlo. Sino que cada cual investigue y resuelve como le parece. Y tiene muchos secretos y muchas cosas que uno no se espera el juego. A pesar de que es un juego doble A. Y creo que eso vale muchísimo. Y hay muy pocos juegos que he visto de este estilo. Hay juegos de supervivencia que me han gustado. Como el Sons of the Forest. Que es un juego de supervivencia. Pero no me gusta particularmente jugar en el bosque. Sinceramente no me gusta jugar en el bosque. Pero el juego me gustó porque tenía combate. Tenía terror. Y toda la pelota. Pero en este caso es completamente diferente el entorno en el que uno juega. Porque estamos jugando en las minas de moria. Entonces tenemos lugares para minar. Y tenemos lugares para construir castillos y fortalezas dentro de la mina. Donde ya hay estructuras construidas. Y hay puntos de interés construidos. Y vamos bajando y bajando y bajando. Y está todo oscuro. Y tenemos que iluminar absolutamente todas las cosas. Es muy diferente la inmersión que genera este juego con la oscuridad y con el silencio. A lo que puede ser otro juego muy bueno como Subnautica por ejemplo. Además de que este juego tiene combate. Tiene bastante combate. Hay que hacer las armas. Y las armas tienen... Podemos poner runas a las armas. Como yo tengo la espada o dos manos de fuego. Realmente importa tener el arma adecuada equipada. Porque si no nos hacen miércoles. De hecho hay determinados enemigos que no los podemos matar si no tenemos un buen arma. Por lo tanto tiene un énfasis en combate. Mucha gente dice... Bueno es como Deep Rock Galactic. En algún punto sí. Pero es un survival. Es mucho más lento. Y el balance del juego es muy bueno. El balance del juego es muy bueno. Y más si lo jugás con amigos. Y eso es lo que les quiero vender a ustedes. Porque si lo quieres jugar con amigos. Este juego es increíble. Porque no es tan rápido como otros juegos de supervivencia. En el cual te perdés por completo. Sino que al estar todo cerrado en corredores. Vas siempre juntos. Y uno mira para atrás. Uno mira para adelante. Uno tira una luz. Porque no vas a desperdiciar los recursos para tirar luz para un lado. Y después irte para otro lado. Entonces no es que vos revisás por la derecha y yo por la izquierda. Acá como pueden ver he hecho mi base. Y mi base tiene una pequeña tarima. Porque no puede subir los enemigos por ahí. Y los atacamos desde lejos. Como pueden ver es un loft minimalista. Porque bueno a a Jules le gustan los loft minimalistas. Pero realmente les sugiero muchísimo jugar este juego con amigos. Porque es una aventura. Y todos van juntos. A diferencia de otros juegos que he visto. Donde no vas juntos. Sino que algunos se van por su lado. Y otros se van para la derecha. Y otros se van para la izquierda. En este juego tenés que mantener la luz. Tenés que mantener los recursos. Entonces te obliga a ir juntos. Y podés separarte. Pero cuando ya estás en abundancia. O cuando tenés que explorar alguna zona. Pero si no. La cooperación es muy relevante. En este juego. Porque es un ambiente extremadamente hostil. Inclusive alejarse un poco. Estando solo puede ser muy complicado. Si quieren conseguir este juego. Les voy a dejar el link en la descripción. Bueno siempre les dejo el link de Instant Gaming. Por una cuestión de que saco parte de la ganancia. Digamos de los juegos que recomiendo. Y como básicamente me gusta ganar dinero. Y no tengo dinero. Porque con mi canal no me rinde mucho. Siempre les pongo los links de Instant Gaming. Porque si lo compran por ahí. Les sale más barato a ustedes. Y encima obtengo una ganancia adicional. Pero fíjense porque cada región tiene sus precios. Fíjense si es el lugar más barato. Tal vez hay otros lugares que son más baratos. Pero si les gusta. O les interesa el juego. Véanlo ahí en Instant Gaming. Siempre recomiendo juegos. El cual soy muy fanático. Y que he jugado muchas horas. Si no, no los recomiendo directamente. De hecho prontamente voy a hacer una recomendación. De juegos de Warhammer 40.000. Que lo voy a poner en el listado. Del mismo modo que abajo siempre aparece el link. A comprar Space Marine 2. Que es un juego que recomiendo muchísimo. Pero este también lo recomiendo. La verdad es un juego barato. En la mayoría de las regiones. Y es un juego que uno le puede dedicar 100 horas a este juego. Y jugarlo con amigos es una delicia. Realmente es una de las mejores experiencias cooperativas que he tenido. Y definitivamente una de las mejores experiencias de aventura que he tenido. Tal vez soy yo. Pero para mí adentrarse en la oscuridad. Y construir. Y resolver los desafíos. Y cada vez meterse más y más profundo en las minas de Moria. Es prácticamente una fantasía. Hecha realidad que tengo. Desde que en secundaria leí El Señor de los Anillos. En mi clase de física. Mientras la profesora daba la clase. Y yo leyendo el libro El Señor de los Anillos. La sección de Moria estaba totalmente compenetrado. Diciendo que buena esta parte. Que genial. Que increíble. Esto fue mucho antes que salían las películas de El Señor de los Anillos. Pero la verdad. Es que ahora se me hizo el sueño realidad. Y pensé que no iba a ser tan bueno. Porque dije. Me encantó Moria. Pero es imposible que el juego con enanos sea tan bueno. Bueno. Es tan bueno. Realmente es tan bueno. Se los recomiendo mucho. Y si alguno de ustedes lo jugó. Dejen los comentarios que lo jugó. Y digan que les parece así. Las personas tienen un margen de referencia. Para saber si el juego está bueno. O no. Y qué tipo de cosas. Digamos. Les gustó el juego. Qué tipo de cosas no les gustó. Como para que la gente. Se dé una idea. De si este juego vale la pena. Más allá de mi opinión. De momento. Mis queridos hermanos. Espero que les haya. Interesado este juego. Que la verdad. Para mí es increíble. Paso a retirarme. Harder Can Go. Y nos veremos. La. Próxima. La. La. Gracias.